Con 36 años cumplidos, el guardameta mexicano, Jesús Corona, es uno de los referentes máximos que posee el Cruz Azul. Lamentablemente, los tiempos no son los mismos de antes y el metacementero ha sido cuestionado recientemente por un sector de la afición tras errores puntuales en actuaciones definitivas del torneo regular. Hace seis meses, el mismo Chuy había puesto en duda su continuidad, que con la oleada de críticas se vio debilitada. Ahora mismo, en el pleno cierre del torneo regular, el también seleccionado nacional contó su futuro con el club para mitigar el humo, hace seis meses hice unas declaraciones pero estoy firme con Cruz Azul y sé que dependo de lo que diga la institución. Con un año de contrato vigente, ahondó un análisis del por qué desea mantenerse en el arco del Estadio Azul aunque quedó a expensas de las determinaciones de la dirigencia celeste. Yo me quiero quedar, eso lo dije tras una gran decepción, declaraciones de hace seis meses, pero ya hice un análisis de mi trabajo y estoy firme en el equipo y si me permiten quedar me quedaré, tengo contrato por un año más, pero la directiva también debe sacar sus conclusiones, apunto. Gracias. Gracias.